Esta medida que tendrá una vigencia de 15 días calendario implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Ya ha pasado un año y tres meses desde que se decretó un estado de confinamiento y seguimos pasando por distintas situaciones difíciles como la crisis económica, crisis social, crisis política, enfermedades, pérdida de seres queridos, falta de contacto social y olas, olas pandémicas. Pero las distintas olas seguirán llegando y no solo hablamos de olas del coronavirus, sino olas de pandemia psicológica. Un hombre que intentó quitarse la vida lanzándose de un puente en Villa El Salvador cerca al Parque Zonal Huásca. Al notar esta situación, los transeúntes que pasaban por el lugar lograron contener al sujeto mientras este colgaba de la estructura. En medio de toda la congestión vehicular que se vivía. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, en el Perú, uno de cada tres personas son afectadas por la ansiedad y la depresión debido al confinamiento obligatorio. Como usted sabe, cuando tú tienes un paciente o un familiar enfermo con COVID, tienes que estar al tanto, le tienes que dar sus pastillas, tienes que estar muy al tanto porque se puede parar cualquier rato el balón de oxígeno. Entonces, yo no sabía qué hacer. O sea, estaba muy tempestada emocionalmente y era por parte de mi papá. Pensé que se iba a morir, pero es sencillo que no. Y bueno, más lo mal que me iba en la universidad por ello porque no le dedicaba todo el tiempo también. Entonces, sí, la verdad es que he tenido mucha ansiedad. Yo sufrí de ansiedad, más que todo. Y bueno, mi ansiedad se fue a tope y bueno, no la pasé tan bien. Y bueno, más que no solo soy yo, sino son varias personas que también han vivido lo mismo. Mis primas, mis amigos, mis compañeros de clase, que me cuentan también que han pasado ansiedad. También por el mismo hecho de estar encerrados. A inicios de la aparición de la pandemia, algunos especialistas ya habían advertido a la sociedad que la salud mental de las personas se vería afectada, ya que en las pandemias controladas de hace muchos años atrás, como las SARS y MERS, las personas se vieron afectadas psicológicamente. En este cuadro explica el Dr. Sun acerca de las olas durante esta pandemia, pero no solo olas del coronavirus, sino olas en distintos niveles, siendo la primera ola que afecta físicamente al hombre debido a los contagios, confinamiento y muertes. La segunda ola afectaría a las personas con otras enfermedades que no son COVID y que no pudieron ser atendidas durante la pandemia, mientras que en la tercera ola se verían afectadas las personas con otras enfermedades, ya que sus exámenes médicos o citas fueron postergados. Finalmente, se tiende la cuarta ola, que se inicia al mismo tiempo de la aparición de la COVID-19 y que según el Dr. Sun, esta cuarta ola trae consigo enfermedades mentales, crisis económica, agotamiento laboral, personal, siendo las personas entre los 16 y 44 años más afectadas, ya que este grupo de personas multiplicaron por 3 el uso de ansiolíticos con recetas médicas, mientras que se habría multiplicado por 10 el uso de estos ansiolíticos sin receta médica. Bueno, y hay algunas personas que han recurrido no solo a consumir pastillas, sino también a drogas recreativas. Hace un tiempo veía que hubo unos jóvenes que vendían muffins con marihuana y había tenido una cierta cantidad de ventas grandes, porque la gente está queriendo escapar de la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué manera tomo control de la situación o solo estoy escapando nada más. Según un análisis de Canadá, muestran que el coronavirus habría afectado psicológicamente a las personas a nivel mundial. Según este estudio, la depresión es 3 veces más superior antes de la pandemia, 4 veces superior en la ansiedad y 5 veces superior en el caso del estrés postraumático. Es importante entender la diferencia entre un estado depresivo y una depresión. El tiempo es una variable muy importante, porque uno puede sentir tristeza porque pellece el abuelo, porque ya no vea a mis amigos durante más de un año. Un niño puede sentir ese tipo de emociones, que son muy intensas pero de duración muy corta. En cambio una depresión no pasa a ser tan intensa, pero sí es continua. ¿Qué sucede en una depresión? Se altera el sueño, o duerme mucho o duerme poco, pero hay un cambio notorio en tema de alimentación también. O comen demasiado por ansiedad o dejan de comer. De igual manera, las personas que sufren de depresión la comida ni les sabe. No hay esperanza y esos son indicadores que tendrían que llamarnos la atención. Podemos tener a alguien así en casa y sería importante empezar a preguntarle cómo se siente, si es necesario pedir ayuda y hacerlo. Durante el año 2020, en el Perú, 614 personas decidieron terminar su vida, de los cuales 70 personas fueron menores de edad. Y la región del Cusco fue la que presentó mayor cantidad de casos. Así lo informó E-Salud. Mientras que los primeros meses de este año, 200 personas terminaron con su vida. Siendo estas cifras alarmantes, considerando que en el año 2018 decidieron poner fin a su vida 385 personas. Según la Organización Mundial de la Salud, en Perú, 1.700.000 personas sufren depresión y cada 22 minutos hay intentos de suicidios. Las cifras que nos muestras ahora reflejan una clara situación. Estamos en una pandemia mental. O sea, el tema de la pandemia que ha llevado al tema biológico, físico del COVID, ha llevado y ha deteriorado también al tema de la salud mental. Y ha puesto en evidencia claramente que no estamos acostumbrados a pedir ayuda, que mucha de nuestra sociedad está acostumbrada a no visitar a un profesional de la salud mental. Y esto ha llevado a que se acumule tanto que salga en ese tipo de situaciones muy lamentables. Que un niño llegue a no ver una rendija de luz ni esperanza es porque su entorno también es muy hostil. La razón es que la pandemia está asociada con problemas económicos, disminución de salario, pérdidas de empleo e incertidumbres sobre el futuro. No es necesario recordar que el adulto responsable tiene que tener ese cuidado de la otra persona sin entrar en ansiedad. Es saber que si hay algún indicador, buscar al profesional adecuado. Algunas veces los papás reaccionan a, ponte fuerte, esto pasa. Y creemos que se va a solucionar de esa forma. Entendamos que el panorama es muy fuerte. No solo es el tema del COVID. Esos son muchos los elementos que han generado en el panorama en el que estamos ahora. El deterioro de la salud mental es fuerte. Hablábamos de que casi hay 800.000 personas, vamos a revisar unas datas, que a lo largo de su vida en el Perú, casi llegando al millón, han tenido algún trastorno mental y no han sido atendidos. Entonces parece que estuviéramos parchando con curitas, algo que en algún momento, como lo que pasa ahora, pues ponen en riesgo la salud de las personas y de su entorno. La representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, la abogada Rosa Santa Cruz, informó que por cada 100.000 habitantes hay dos psiquiatras y 10 psicólogos, demostrando así el desinterés del gobierno por la salud mental de la población peruana y cusqueña. Uno de los hallazgos que ha hecho la Defensoría del Pueblo es que hay una brecha en la atención de más del 80%, tanto en el MINSA como en el gobierno regional. Por otro lado, hemos encontrado que en el caso de Cusco, por ejemplo, hay dos psiquiatras y 10 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Entonces, esto hace que los profesionales que actualmente tenemos atendiendo sea mínimo y no se abastezcan para poder atender la demanda que hay. Aproximadamente somos más de 1.000 psicólogos en la región. Sin embargo, no todos trabajan en el área clínica, que es un área que ahora tiene mayor demanda. Hay educativos, hay deportistas, todas las ramas de la psicología. Y donde se ha notado más la diferencia de la cantidad de profesionales que hay en respuesta a la sociedad antes de la pandemia fue en el tema educativo. Se necesita más o menos unos 78.000 psicólogos para cubrir solo las plazas educativas a nivel nacional. Y ahora en el tema de pandemia, cuando necesitamos dar un soporte emocional en el área clínica, los civiles, porque no solo es con el paciente, también es con el personal que trabaja. O sea, el que está contagiado y el que no está contagiado también, requiere ese apoyo, nos queda en el aire. Sin embargo, tenemos que ser responsables de ver que si bien es cierto hay una necesidad, ¿quién está cubriendo esa necesidad? Porque muchas veces se convoca a otros profesionales de la salud que llevan uno o dos cursos de psicología, que llevan un diplomado pequeño, y se les da esa gran responsabilidad. Si bien es cierto un psicólogo no opera, no abre a una persona para ver adentro sus órganos, pero tocamos lo más profundo de las personas. Como bien hablábamos al inicio de la entrevista, en el tema de los suicidios, ¿qué pasa si no estoy preparado para poder abordar oportunamente? Y si me pasa de largo alguna situación de este tipo, estaría poniendo en riesgo a la otra persona. Si conocemos a alguien que esté pasando por una situación de depresión, ansiedad y otro trastorno, ayudemos, ya que esto podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!